Y se van los años, y se va la vida Y sigo perdida por los laberintos de la soledad Rodeada de todo, y llena de nada Me desvisto y lloro, frente a los espejos de la realidad Y es que no me resisto a dormir otra noche sola Con deseos corriendo por mi piel como inmensas olas Inventando tu cuerpo en la pared, en la del teléfono Empapada de ganas de amar, y solo el silencio Me abraza y sigo sola